De morrillo andaba en las calles jugando Pasó el tiempo y ahora en paredes rayando Así me la paso a gusto con mi gente Toda la noche fumando de la más verde Empecé a grafitear desde chiquillo El 2009 ese año no lo olvido En mi condado me la pasaba de madres Con los homies siempre restando a rivales Así es la vida en la ciudad donde vivo Hay que ser trucha, tener pila y ser muy vivos Siempre tenemos que guacharnos las espaldas